¿Alguna vez en tu carrera te cerraron una puerta así fuerte en la cara que tú dijiste oye, no voy a poder hacer esto que para mí representa un sueño? Hombre, a los actores nos dan continuamente, tú haces a un casting y no eres el único que se presenta, evidentemente. Pero yo creo que cuando tú eres artista es una necesidad que tú tienes de transmitir, de contar. Entonces, bueno, pues si te dicen que no, tú esa necesidad la vas a seguir teniendo y si crees en ti y en lo que tienes que contar, vas a seguir adelante. O sea, yo a la gente que esté empezando, que no tengan miedo, que no se asusten, si tienen esa necesidad, puede ser la pintura, puede ser el actuar, puede ser el... Pues que crean en ello y que... Y que sigan por ello.